En Ecomedios AM1020, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que planeemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Esencial es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre. O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Buenas tardes. Una nueva salida al aire de Diplomacia, Política y Economía. Estamos en AM 1220, Cadena ECO. Para vernos y escucharnos, Ecomedio.com. Para enviarnos un email, elfarodelsur.com.ar. Y como siempre, el WhatsApp 154-192-8377. Bueno, realmente estamos viviendo momentos muy difíciles donde esperemos que realmente se ilumine la mente de todos los que toman determinaciones. Y dejen de lado el tema político, el tema del poder, el tema de la caja. Realmente, nuestra población necesita claridad en las decisiones con algo que es muy importante. Realmente, que es el beneficio de todos. Estamos viendo que en cada tema que se analiza hay conflictos, por un motivo o por otro. Y realmente lo que tenemos que buscar, como digo siempre, terminar con el Boca y River. Lamentablemente, esto se va incrementando cada día más. Y lo notamos en cada determinación. Por eso, la calma de los dirigentes, la prudencia en sus expresiones, la claridad en sus decisiones, es primordial. Ahora, cada tema que se toca tiene que ir a la Corte Suprema. Hace unos minutos, la Corte Suprema abrió el Persaltu y prohibió, por el momento, reemplazar a los jueces que investigaron a la expresidenta. Cada tema que se analiza tiene un conflicto. Y esto nos retrasa. Y por otro lado, nos están observando, de todo el mundo, cuál es el comportamiento de los jueces, de los que se escribe, de cómo se altera lo que han escrito. Entonces, me parece a mí que es un momento de realmente, todos los dirigentes, tomar otra posición, el oficialismo, la oposición, para que realmente busquen claridad. Nos estamos dando cuenta que realmente cuando se arman las listas para las elecciones, vemos los primeros puestos, personas que uno conoce. Conocen por nombre, no por la capacidad que puedan tener o no. Y después ahí se mezclan. Lo estamos viendo ahora en esto que ha ocurrido en Salta. Lamentablemente, debería haber un comité de ética en cada partido que sea el responsable de las personas que integran la lista. Y esto me refiero a todos los partidos. Lo fundamental es la idoneidad, la capacidad. Porque ellos son los representantes nuestros. Y nos damos cuenta que esto no está ocurriendo. Y nos está ocurriendo porque todos lo pensamos, pero el otro día lo analizamos. Con el comportamiento del exdiputado en Salta. Y ahí cuando se empezó a investigar la trayectoria, nos dábamos cuenta que realmente era un hombre que no estaba a la altura de ocupar ese encargo. Pero ya es tarde. Entonces me parece a mí que hay que modificar. Como también hay que modificar, si queremos buscar soluciones reales, bajar un poco el costo del Estado. Y realmente ahí, seguramente que no se van a poner de acuerdo, o sí, los partidos políticos. Porque realmente tener esta cantidad de diputados, esta cantidad de senadores, se puede disminuir en una cifra realmente muy, muy importante. Y lo más grave es cuando vemos el dinero que ingresa, qué utilidades tiene, cómo es posible que este, en general, un diputado básicamente esté en ese nivel de ingreso, realmente, más todo el equipo que tiene detrás. Y los jubilados luchan, luchan, nadie los escucha. Y ahora la nueva novedad, van a tomar fondos del ANSES para darle a las personas que tienen realmente un daño, cierto, de maltrato. Que también se lo van a recibir muchas personas. Una cifra que va a superar los 17.000 pesos. Y aquel jubilado que realmente trabajó toda su vida, hizo sus aportes correctamente, está en 18.000 pesos. ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿cuál es la posición que hay que tomar? Donde realmente no se respeta lo que estaba la ley de la actualización. Ahora es todo por decreto. Y si es todo por decreto, ¿para qué existe la Cámara de Diputados, el Senador? No cerraríamos mucho dinero. Y todo el dinero que sale, realmente sale del ANSES. Y el ANSES realmente es el aporte de los jubilados. Que ellos deberían estar dentro de ese directorio, discutir, charlar, y no ser figuras. Realmente, si queremos ser un país serio, tenemos que tomar determinaciones. Vimos también ayer lo que ocurrió con este policía, ¿cierto? En Palermo. ¿Cómo perdió la vida? Y cuando en otro momento se hablaba de tener esas pistolas Taser, que realmente en este momento hubiera mantenido la vida del policía. Y después, si el policía se adelanta y le pega un tiro, salen los derechos humanos. Los derechos humanos deben ser justos, no solamente con una sola visión. Cada tema que se toca, como digo yo, es un temario de discusión. Entonces, me parece a mí que esto hay que modificarlo. Hay muchos temas para desarrollar. Hoy vamos a tener una entrevista para que también nos pueda ilustrar y modificar todas aquellas personas que realmente mantienen sus posiciones durante tantos años. Y siempre por un motivo u otro alteran o no las elecciones para mantenerse en sus cargos. Por eso hoy vamos a invitar al señor Ramón Muerza. Hola Ramón, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Realmente queríamos un poco hablar con usted, porque hace muy poquito se cumplió un nuevo aniversario, cierto, de lo que es el empleado de comercio. Y usted realmente hace dos años era el candidato a tomar la dirección, cierto, la responsabilidad de lo que es realmente el sindicato de comercio. Y estoy seguro que seguramente para que usted no fuese, han alterado inclusive la votación. Cuéntenos cuál es la situación actual y cuándo se va a producir una nueva elección sobre ese tema. Bueno, les cuento que hoy los empleados de comercio estamos sufriendo algo que no nos preparamos para esto, porque bueno, si bien es cierto que todos los compañeros de salida saben que pueden llegar a pasar situaciones de índice, de salud, como los compañeros de la policía. Pero es el tema de comercio que hoy en día puede buscar, nada más que sea como cajero, como carnesero, como gondolero, como cajete. Hoy somos personal esencial en el mundo, o sea, con esta pandemia. Y la verdad que es un... Pasamos un día en una comercio distinto a otros, donde muchos compañeros han estado enfermos y han vuelto de vuelta a su clase y otros compañeros directamente han fallecido. Hemos pasado un 28 que fue ayer, que se conmemoró, pero fue el 26 de septiembre distinto, donde tenemos una paritaria congelada en el mes de mayo, o sea, que hoy está en discusión si se va a dar o no se va a dar. Todos los empresarios le están desconociendo a este hombre en excepción y bueno, nosotros somos la oposición del gremio del capital federal y como usted lo decía cuando iniciaba la nota, nos robaron una elección en un escritorio, el gobierno anterior de turno, porque consideraban que era más beneficioso que siguieran que van a ir y contestando el destino del sindicato entre algunos de los carcerales. Nosotros seguimos en la lucha y en la pelea, estamos en la calle con los compañeros, les obedecimos algunas cosas que hizo el sindicato al querer implementar un descuento de un 25% con los trabajadores, no aceptamos donde nosotros tenemos representación y decimos que se pague el 100% de los trabajadores que están en su casa, porque son mayores de 30, o aquellos compañeros que son de riesgo, como diabéticos o asmáticos. Hoy estamos peleando cosas distintas, es un día de empleo comercial distinto. El día de ayer es cierto que muchas pymes lo sufren, porque muchas pymes hace un mes que también se han empleado comercial, se pudieron abrir su negocio y bueno, es verdad que la venta está por el piso y es un día de empleo comercial totalmente distinto a lo que veníamos teniendo, ¿no? Cuénteme, están trabajando con alguna cámara empresarial para trabajar en equipo, porque realmente el daño que le han causado a las pymes fue tremendo y eso ha traído aparejado también el cierre de los negocios, el problema de la desocupación, porque realmente es un tema gravísimo, ¿cierto? Por un lado la pandemia, por otro lado el tema económico, y por otro lado el tema político, como digo siempre yo, seguimos con el boca arriba. Ustedes se están reuniendo con alguna de las cámaras empresariales para hacer un proyecto fuerte, sólido. Sí, 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 nos estamos reuniendo, de hecho nos reunimos con ASU, que es la cámara que nuclea todo lo que sea supermercado, de mayorista. Nosotros con ello hemos concretado, bueno, se vienen cobrando, dos de 5.000 y dos de 6.000, y bueno, con los pequeños comercios nosotros no pedimos nada, porque entendemos que hay otra problemática distinta, como decía usted, pero bueno, pero estamos explicando también a empresas importantes, tenemos el caso de Jalabella, o sea, el Hong Kong de Boehmann, que tiene intención de vender la empresa e ir hacia el país, nosotros ya esto lo hemos vivido, por otras cadenas de informes de los casos, o sea, por ejemplo, Cajapur, es una combinación de lo que era PIA, de lo que era Liderprime, y de lo que era Norte, que es Cajapur, y Jumbo Rattai es lo que era antes de disco, lo que era Plaza Bea, o sea, eso es lo que es hoy Jumbo, la única empresa que se mantiene que es la misma, es Fotos, después además son todos empresas que se fueron, y fueron a la filia por la empresa, y la verdad que hoy está complicado, está muy complicado el tema, y como dijo usted, en los pequeños comercios se siente muchísimo, se siente muchísimo, hay como decir, trabajaban dos empleados, y los dueños, y trabajaban dueños, desgraciadamente, hay mucha desocupación encubierta, que no está evaluada, porque bueno, en muchos casos, o sea, nuestro premio es un premio que hay algo pendiente, que es el tema del blanqueo, del personal, o sea, muchísimas problemáticas, nosotros tenemos, y nos encontramos con un sindicato, que no está a la altura, imagínese, hace siete meses, el sindicato, pero con los hospitales, está cerrado, literalmente cerrado, con la presión a la baja, es mucho la necesidad que tienen los trabajadores en este momento, las empresas tuvieron que armar su propio protocolo con los delegados de base, para ver cómo protegía a los compañeros trabajadores, la verdad que es muy lamentable querer quedarse, perpetrarse en un lugar cuando se ve que no tiene la fuerza, ni la bolita, ni nada. Le hago una consulta, para la tranquilidad inclusive de todos nosotros, que somos consumidores, hoy cómo está la parte higiénica, la parte de seguridad, para ir al supermercado, muchas personas realmente, hoy realmente han dejado ir al supermercado, por un temor, ¿cierto? Se está cumpliendo con todas las normas de protocolo, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, cada vez que aparece algún contagio, se fumiga a la noche, la seguridad que se tiene, un compañero contagiado se fumiga, y bueno, los compañeros tienen todos los suplementos de seguridad, debido a la exposición que tienen, ¿no? Y de hecho, bueno, o sea, se mantienen las distancias, por ejemplo, modificamos los comedores de compañeros, tu padre, donde se hacen unas almuerzas, unas meriendas, para que sea con menos gente, etcétera. Todo conciencia, principalmente, o sea, se evita que se contagie a un compañero, y por supuesto, los clientes, ¿no? Por supuesto. En la puerta, hay una persona que determina cuánta gente entra al local, o sea, no dejamos que se llene el local, nosotros mismos, o sea, eso lo controla los delegados, para que no se llene el local, para que, bueno, a medida que, usted ahora dice, en los puertos de supermercados, hay cola, bueno, nosotros, esto lo hablamos con la empresa, lo controlamos con el delegado, para que no se llene el local adentro, bueno, porque la idea que van atendiendo la compra de los clientes, van saliendo y van saliendo, hay gente que lo vemos como una medida, que no haya tanta gente dentro del local, bueno, después en los pequeños locales, se ha hecho un relevamiento, y bueno, que tengan los protocolos, que tengan la higiene, para poder atender a los clientes. En su caso, en el caso de los pequeños comercios, son los dueños directamente, los que están atendiendo, como decía, la gente realmente, también es el tema de enfermarse uno, pero bueno, estar al tanto de la situación, lo que está pasando, ¿no? Hay relaciones en el mundo, y la verdad que, hasta que no tengamos una vacuna, no sabemos qué va a pasar esto, ¿no? Sí, es una incógnita. Le hago una consulta, hace unos cuantos días, se decían que habían firmado la paritaria, ustedes, pero después, en un momento, se frenó el tema, que hubo un desacuerdo, o hubo algún movimiento político, para decir que ya estaba todo arreglado. ¿Cuál es la situación actual? No, desde lo que yo le informaba, hace un ratito, o sea, las cámaras que teóricamente habían acordado, desconocen ese acuerdo, todas las cámaras desconocen, las cuartas que habían tenido con Cavalieri, y lo ponen de manifiesto, intervienen en el Ministerio de Trabajo, título de la Constitución Administratoria, y hoy, hoy la información es que las cámaras no aceptarían este porcentaje, cuando en un porcentaje, ya por varias filiales, habían sido respetados por ser poco, ¿no? O sea, por ser insuficiente. Sí, sí. Hablaba de un 12% y 7 bonos en 7 meses, 5.000 pesos. O sea, esto es lo que se... Hay varias filiales que rechazan. Pero bueno, ni siquiera eso. Hoy está de manifiesto que las cámaras, la intención de las cámaras es no pedir más ese acuerdo salarial y recibe bajarlo a un 50% del pedido digital. O sea, nosotros no somos parte de la negociación, nosotros no somos paritarios, estamos a la espera de esa resolución, pero la verdad que hay una necesidad, o sea, todo el mundo sabe que los procesos han aumentado y distintas cosas y el problema es de la energía. Nosotros, en el mes de mayo, estamos con la paliferia caída, con el sueldo, o sea, el sueldo de mayo y no hay otros meses de retraso. Sí, sí, realmente porque la inflación sigue, los precios siguen creciendo, entonces automáticamente si está congelado el nivel de ingreso hay menos consumo que es lo que estamos viendo y eso también está aparejado más desocupación porque si las ventas están cayendo se contrata menos personal. Es una regla, ¿no? Pero lo que yo le decía cuando empezamos la charla nunca, nunca los empleados comercios pasamos por esta situación, por esta pandemia, o sea, nadie se da esta pandemia y estuvimos a la altura, o sea, los empleados de comercio son, o sea, personales presencial dentro de, como yo le decía, distintos otros gremios. Sí, sí. La verdad es que es vergonzoso, o sea, nosotros todavía no hemos podido cerrar las periferias nuestras. La verdad es que en un momento que tendría que ser está bien, está bien que aplaudan a los médicos, está bien eso, que aplaudan a los comeros, a la policía, o a los médicos, está bien que están colaborando, pero los empleados de comercio están cumpliendo una función, o sea, que no, que no, no estamos para eso nosotros, no. Como le decía a una compañera que se dio un día a buscar un trabajo como cajero, no pensó que iba a pasar esta situación en una exposición de ella como persona y para con su familia, porque después tiene uno que ver a su casa y esa carga que hay y bueno, ¿qué respuesta tiene el gremio? ¿Un gremio que no lo consiguió su paritaria? O sea, la verdad que no sé el análisis que hacen estos señores con referencia a esto, o sea, cómo pueden acostarse y dormir, ¿no? Es tremendo, es un momento muy muy difícil. Ahora las próximas elecciones, ¿cuándo se van a realizar? Y generalmente sería en el 2022. En el 2022. porque realmente yo recuerdo... El 2022 se ve siempre es un poquito antes. Nosotros estamos preparados para esa situación porque bueno, tenemos la responsabilidad, la responsabilidad de a esos más de 11.000 compañeros que nos apoyaron de hablar de los conflictos que se merecen y bueno, estar en la pelea en beneficio de cambiar los problemas, de crear los problemas, de hacer los problemas y trabajar por los problemas. Claro, claro. Yo realmente me recuerdo hace dos años cuando lo entrevisté a usted, tenía un equipo realmente formidable, y yo realmente daba como certeza que realmente después de tantos años del actual realmente secretario, iba a dar un paso al costado para darle a los jóvenes otras posibilidades, otras ideas, la transparencia inclusive. Pero bueno, un poco las elecciones son así. Lo importante es la veracidad de los cómputos, ¿cierto? O sea, hoy realmente, como dice hoy el presidente de Estados Unidos, si llego a perder las elecciones significa que ha habido trampa. O sea, que en el fondo no quiere dejar el poder. Entonces, es muy complejo aquellas personas que están atadas a una silla realmente que sean democráticos. Entonces, me parece a mí que ustedes no deberían bajar los brazos, al contrario, estar trayendo nuevas ideas para beneficio de todo. No sé, es una óptica, y esto lo llevo también a la parte política, donde realmente estamos viviendo momentos muy difíciles. Seguimos con el Boca y River, y bueno, va a tener que aparecer otro equipo también que realmente pueda estar a la altura de las circunstancias, y realmente buscar, como digo siempre, el beneficio para todos, porque cuando uno cumple una función como número uno, está en función de los 45 millones de habitantes. O sea, son puntos de vista, pero en este momento nos estamos dando cuenta que realmente hay cambios sustanciales dentro de lo que es la política, porque realmente la situación esta de la pandemia nos trajo a todo un daño feroz, independientemente de las vidas que se han perdido. Y como dijo usted, hasta que no aparezca esta bendita vacuna, que según dicen va a ser el año próximo, salvo que en Estados Unidos, por un tema político, antes de las elecciones, la puedan lanzar, no sé si realmente terminada o no, me refiero a terminada, que haya cumplido con todos los pasos. O sea que básicamente siempre estamos, como digo yo, a disposición de las nuevas ideas, de las nuevas realmente personas que quieren modificar lo que está ocurriendo hoy, efectivamente en su cargo realmente Ramón Bolsa. Yo le deseo éxito. Le hago una última consulta. ¿Ustedes trabajan mucho con la responsabilidad social empresaria? Bueno, le cuento como, un poco por lo que me dijo usted, para dejarlo tranquilo, nosotros no pensamos que a los brazos, al contrario, estamos trabajando cada vez más, seguimos manteniendo ese enorme equipo de trabajo que tenemos, y la intención nuestra es eso, es conducir el gremio en beneficio de los trabajadores. No es un alentro de una persona, sino es un equipo de trabajo que 100% de nuestro espacio está cuidado por delegados, o sea, con toda su experiencia de conducción en lugares de trabajo y de negociación con la parte empresarial. Y como lo último que me preguntan a usted, sí, estamos teniendo relación con todas las cámaras, porque entendemos eso, o sea, entendemos que, bueno, que tienen que estar contenidas las cosas y hablar de esto, que se viene de la situación del país, porque se necesita esto también, o sea, para que haya un gremio tiene que haber empresas, no hay trabajadores, pero con reglas claras, con conversaciones claras, con apreciación de manos, y mirándonos a los ojos y diciendo, ¿no es lo que corresponde? Nosotros vamos a pedir lo que corresponde en beneficio de los trabajadores y para los trabajadores, o sea, si los trabajadores hoy tienen un buen sueldo, lo vuelvan en comprar, de gastar, y eso es la juera que nos están dando, es la juera que nos están dando. El consumo realmente mueve todo, Ramón. Yo realmente le deseo éxito, y en otra oportunidad me gustaría ver si podemos firmar algún acuerdo entre nuestros Rotary, ¿cierto? Sí, sí, cómo no. Y por la parte de ayuda que podemos hacer en conjunto, para que realmente la población lo pueda hacer. Nosotros, como Rotary, estamos haciendo muchas actividades con los hospitales, con muchas instituciones, y realmente podemos trabajar en algunos aspectos en conjunto. Yo le agradezco mucho y nos mantenemos en contacto. Un abrazo y muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar y comentarle las necesidades y las problemáticas de aceptar el comercio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el señor Ramón Muerza, candidato hace dos años, a ser el secretario de realmente del gremio de comercio. Y bueno, a veces uno no llega a una posición porque el mandato de los que están buscando fuerza, buscando inclusive adulteraciones, no le han permitido. Vamos a un corte y continuamos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos Coneco, siempre la verdad y la mejor información. Te cuento que en octubre debuta la selección argentina en las eliminatorias para Qatar 2022 y la nueva ilusión de poder clasificar un mundial arranca. Las empresas que también activan y que auspician a la selección argentina también se ilusionan. ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo pueden volver a activar ese patrocinio que tienen con la AFA. Uno de ellos es Schneider, cerveza Schneider que ya comenzó a activar y te dice si vos vas a ver a la selección desde tu casa porque no podés ir al estadio, bueno, que lo hagas acompañado de una buena cerveza y por supuesto de los vasos de la selección Schneider. ¿Cómo lo podés tener? Simple, comprando un six packs o dos botellas de un litro Schneider más 50 pesos podés llevarte uno de los seis vasos coleccionables y te dicen disfrutá Messi, disfrutá a todo el equipo argentino desde tu casa con un Schneider y un vaso de la selección también Schneider. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina preparada 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, RNNP 1336. El mejor gimnasio te espera, elegir las clases que quieras. En Enfis vamos a cuidarte, en Enfis venís a encontrarte. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, esencial sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que aplanemos la curva. Esencial es que nos quedemos en casa. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es el trabajo de los que nos cuidan cuando tenemos algo. Y el trabajo de los que están ahí cuando no tenemos nada. Esencial es el trabajo de los que te llevan. Esencial es el trabajo de los que te traen. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Que los trabajos de todos sobrevivan a esta pandemia también es esencial. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Esencial es tener cada vez más empresas argentinas. Unidos, cuidemos el trabajo. Sumate. Escribí tu propuesta en las redes. Es esencial. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre. O escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad. Continuamos en Diplomacia Política y Economía. Estamos en AM 2020, Cadena Eco, para realmente poder transmitirle, después casi estamos en el séptimo mes, realmente concentrados, como digo yo, realmente por esta pandemia que no sabemos cuándo realmente va a desaparecer. Pero de todas formas, como digo yo, ¿cierto?, no hay que hacerse al lado de la huella, aunque vengan degollando. Y realmente esta noticia que di fue su... es como una bocanada, porque siempre estamos diciendo qué papel le juega la corte, qué papel juegan los jueces. Y yo pienso que realmente un juez, ¿cierto?, en cada posición que esté, realmente tiene que ser objetivo. O sea, como decía el filósofo, dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, pero con objetividad, cumpliendo realmente con lo que han estudiado y no realmente por presiones de un lado o de otro. Porque esto que está ocurriendo no es solamente de este gobierno, sino en todos los gobiernos ocurren. A veces, lamentablemente, los perjudicados somos los que estamos dentro. Pero por eso dentro de las prioridades que debería hacer la justicia es analizar el código para que realmente todas estas personas que causan daño, ¿cierto?, para que estas personas que quedan libres sin haber cumplido con la sociedad su detención. O sea, que realmente eso es justicia. Como es justicia, realmente esta actitud de ayer, que nos tiene a todos muy mal, de un policía que realmente cumpliendo otra función, realmente se interpuso para que una persona que ahora nos damos cuenta que realmente alterada podía haber producido un masacre. La masacre que podía haber producido hubiera sido tremendo. Pero bueno, también a veces uno, por lo que ve, hubiera actuado de otra manera, porque a veces hay que anticiparse. Y aquí anticiparse es el temor, ¿cómo va a influir en el policía? Si realmente ve que la situación está realmente en el límite, no aprieta el gatillo, pensando que después el inconveniente lo va a tener él, pero no sabía que iba a perder su vida. O sea que es muy complejo el temario. Y como acá realmente no hay objetividad, porque realmente cada uno pareciera que estaría viviendo en un país distinto, sin cumplirse con las leyes. Nosotros cuando éramos chicos realmente veíamos que la policía tenía otra responsabilidad. Y lamentablemente después de esa década infame de que empezó en 1976, se transversó todo. Los excesos son malos. Pero no todos son iguales. Por eso yo pienso que la policía debe tener más flexibilidad, sin ir al otro extremo, buscar el equilibrio. Pero si no, lamentablemente, si van a esperar que le tiren para que ellos tiran, se van a perder muchas vidas. Es un tema muy complejo. Y fíjense ustedes que en el gobierno nacional, Berni quiere usar las pistolas Taser, y la ministra Federico no quiere. Entonces ahí sí debería ser el decreto del presidente, objetivamente, tomar una determinación. En esos temas hay que tomar determinaciones, y no en otras. Porque realmente a veces se toman determinaciones por decreto que perjudican. Y vuelvo al tema de los jubilados, donde veo a personas que han ocupado un cargo muy importante, eran CES, y siguen luchando para los jubilados. ¿Y por qué no lo hicieron cuando tuvieron cargos ejecutivos? Lamentablemente a los abuelos lo usan para su voto, y lo más grave, que usan sus fondos, aquellos que han aportado. Sería bueno un día hacer una auditoría, ¿cierto? De 20, 30 años atrás, todos los aportes que tuvo, y dónde están hoy. Seguramente era más fácil sacar el dinero de la ANSES y ubicarlo en la empresa, en planes. Si realmente me parece perfecto el tema de los planes, pero saquenlo de otra caja. Que el Ministerio realmente de Desarrollo Social, cuando hace su presupuesto, coloque todos esos fondos, y no sacárselo completamente a la ANSES. Y entonces uno realmente ahí empieza a actuar de otra manera. Bueno, hoy vamos a entrevistar a una persona que nos va a ilustrar acerca de este conflicto que se está desatando, que realmente para muchos es desconocido. Pero esto puede ser el inicio de algo muy grave. Hola, Juan, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo te va? Bien, te agradezco mucho. Un gran saludo para toda tu gran audiencia y un agradecimiento a vos en lo personal, porque siempre estás disponible para escuchar y hacer escuchar las declaraciones de un montón de gente y, por supuesto, en este caso, de la comunidad armenia. No, por supuesto. Estamos hablando con el señor Juan Sarrafiá, un hombre de una trayectoria muy importante de la Federación Argentina de Colectividades, representando a su colectividad en la Armenia. Y realmente ayer cuando miraba una entrevista que le hacían un canal de televisión a la embajadora, empecé a preocuparme, porque realmente esto que se está iniciando puede traer aparejado algo muy grave, con pérdidas humanas. ¿Por qué no nos ilustrás un poquito? Si en principio, hace muy poco, fue la independencia de Armenia también, ¿cierto? El 21 de septiembre se conmemora la fecha en donde la República de Armenia deja de ser una república soviética para tomar su independencia, su estado de independencia, que la tuvo en 1918. Obviamente, después vino el régimen soviético y algo que querían los armenios de manera era ser independientes, ser libres, sin dejar de relacionarse con los países, no solo de la ex Unión Soviética, sino con los países del mundo. Ser una nación más en el marco de las naciones. Sí, sí. Y ahora la situación actual, ¿por qué no nos ilustrás un poquito qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se está luchando? Bueno, el tema es el siguiente. Yo quiero ubicar a tu oyente en una cuestión, primero, histórica. Armenia es un país que tiene alrededor de... casi se pierde en los tiempos, pero alrededor de entre 5.000 y 7.000 años de historia. Según cada historiador, digamos, una fecha diferente, porque se remontan inclusive a cuando todavía no era, con la palabra armenia, pero estaba el reino de Ur, Urardú, bueno, podemos clasificar los proto-armenios, que eran antes de, digamos, el año exactamente 4.130 y algo aproximadamente. Pero la historia va mucho más allá. Ahora, ¿qué pasa? Es un pueblo que ha crecido en esa zona, es de esa zona, y ¿qué pasa? Pasa que en el año 950, más o menos, las sordas mongoles tártaras, que venían con Gengis Khan a la cabeza y luego con sus descendientes, fueron tomando todo el Asia Central y, por supuesto, llegaron a lo que hoy se conoce como la República de Turquía. La República de Turquía se funda sobre la ocupación de territorio en un 50% griego y en un 50% armenio. Obviamente, ganan, guerreando, asesinando, como lo hacen de costumbre, y se quedan, digamos, con una zona muy importante, muy importante, pero que, bueno, en definitiva, para los armenios, se tiñe de sangre definitivamente cuando en 1915, Turquía contra los armenios encara lo que se llama el primer genocidio del siglo XX, que termina con la vida de un millón y medio de armenios, con el 60% de su población. Esto fue en 1915, ¿verdad? Eso fue en 1915 y yo voy a tratar de trazar paralelos porque tanto al Líbano, a Siria, a países hermanos de la zona, sufrieron por el mismo verdugo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Esto que parece casualidad no es casualidad, es algo planificado, es el famoso panturquismo, que es unificar a todos esos pueblos dentro de la órbita de orden turca, otomana. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo de hoy? Azerbaiyán es una república creada en el año 1920. No existía como tal antes de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace, ni más ni menos que el señor Stalin, para congraciarse con esa gente, era regalarle territorios de Armenia a la nueva república de Azerbaiyán? Compuesta, compuesta en un 100%, por gente, vamos a decir, primos hermanos de los turcos. ¿Está bien? Pero en ese territorio que Stalin lo sequía, había población armenia ahí. En un 98%. Históricamente, desde hacía 4.000 años, ese era territorio armenio. Obviamente, con toda una traza de cultura que identifica, digamos, la línea de descendencia de cada uno de los que allí mora, de los que allí vive. Sí, sí. Voy más allá. Durante la época soviética, obviamente, no había grandes problemas. Cuando empieza a decaer la época soviética, empiezan los famosos progromos o progroms contra la población armenia. ¿Sí? Entonces, la población armenia, tanto en Bakú, la capital, como en la zona de Nagorno-Garapá, que en armenio se dice Arzaj, empieza a ser eliminada. Llegaron a un máximo de 30.000 y en ese momento la población, lo único que pudo hacer para salvar sus vidas es declararse independiente, independiente de hacer Beidán, ser respaldada obviamente por Armenia porque eran todos los que allí moraban eran armenios, y desde allí empieza una serie de escaramuzas que se detienen, esto ya en época moderna, estoy hablando año 90 y pico, 2000 y pico y demás. Entonces, son escaramuzas sin mayor importancia, luego se encara por parte de hacer Beidán una invasión importante, pero Armenia logra repelerlos y dejarlos otra vez dentro del territorio aserí. La República de Arzaj, obviamente, y vuelvo a repetir, en un 100% Armenia, entra dentro de una discusión, en un estatus de país independiente, pero no reconocido por la mayoría. Eso, digamos, le causa bastantes dolores de cabeza. Acerbeidán nunca renuncia al hecho de poder nuevamente conquistar y controlar esos territorios. Entonces, ¿qué pasa? Fueron haciéndose escaramuzas diferentes sin que tuvieran mayores importancias, siempre eran repelidos. Y ahora, vuelven a la carga con todo el poderío que tienen, yo esto lo quiero aclarar, Acerbeidán es el tercer país productor de petróleo en el mundo. Uno de los principales clientes que le compra casi toda su necesidad es Israel. Y Turquía, obviamente, es la que lo está envalentonando para que haga esto. Después, cada uno, el surcido lo hace por donde quiere. ¿No? Yo estoy explicando datos importantes. Porque a veces me preguntan, ¿pero por qué Israel le vende armamento a Acerbeidán? ¿Por qué Israel no reconoce el genocidio armenio así como Armenia reconoció el holocausto judío? Por ejemplo, ¿sí? Y lo que ocurre también esto de yo lo ato mucho con Palestina, ¿no? Bueno, todo tiene que ver con todo. Vos fijate qué pasa en Egipto. Turquía quiso meterse con Egipto. Egipto es un país silencioso pero poderoso. Sí, sí. Entonces, le puso un freno. Fue a Libia, está tratando de quedarse con Libia. Se quedó con la mitad de Chipre. Quiere ir en contra de... Entonces, es Turquía la que está envalentonando a todos estos pueblos como para quedarse con ellos. Y vos fijate un detalle. Invadió Siria, se quedó Turquía con parte de Siria y los mercenarios que están yendo hoy a pelear en el frente armenio contra soldados armenios son mercenarios rebeldes a la autoridad de Al-Assad pagados por Turquía en un precio de 1.500 dólares mensuales para que vayan a pelear a favor de Azerbaiyán. Es algo que realmente... Tengo una consulta. Las Naciones Unidas ¿está tomando alguna posición en este tema o se hacen los distraídos como... Mira, no ha tomado posición y yo te voy a ser honesto. ¿Vos conocés de alguna medida de las Naciones Unidas que haya servido para detener la guerra? No, no, por eso, para mí no existe, o sea que realmente con los países que solamente tienen la decisión del veto se paraliza todo, lo estamos viendo en el Oriente Medio constantemente. Entonces, y esto es a nivel mundial, ¿no? Y realmente Turquía cumple una función expansionista, no cabe ninguna duda. O sea, todo lo que está transmitiendo es verídico porque realmente uno que ha leído lo ha vivido con familia, ¿cierto? Exactamente. Entonces acá no es un temario, yo por ejemplo... Recordale vos a tu público por qué no conociste a tus abuelos. Sí, sí, realmente yo lo digo porque realmente no los conocí a mis abuelos porque realmente los turcos, los otomanos invadieron todo, masacraban, ¿cierto? automáticamente. Así es. Y ahora están en otra etapa que también quieren reconquistar parte de Siria. Sí, pero vos fijate, pasaron 100 años y a la cabeza con el dictador supuesto democrático elegido, que no lo es, obviamente, estoy hablando del presidente de Turquía, ¿sí? Ya inclusive está retirándole los fueros, ¿sí? a aquellos diputados representantes de minorías que están en contra de lo bélico, en contra del avasallamiento de los derechos humanos, en contra de un montón de cuestiones que suceden hoy en Turquía, porque Turquía no son la Turquía de las novelas. No, no, no. De las mil y una noches. Eso se lo digo a la sociedad para que se despierte un poco. ¿Vos sabés que a veces hay un desconocimiento? Yo en una oportunidad invité a una persona muy importante de River Plate a entrevistarlo y él como dirigente no estaba de acuerdo con este acuerdo que hizo River con la línea turca. No tengo duda. No tengo duda. Entonces, realmente hay cosas que se pierden porque a veces lamentablemente el dinero compran todo. Ahora, ese dato que dices... Se pierde, Horacio, se pierde la dignidad. Ahí está. Es correcto. Se pierde la dignidad como la vemos todos los días en la sociedad argentina. Totalmente. Lamentablemente... Y no nos tiene que pasar eso. Y no nos tiene que pasar eso. Yo digo lo siguiente. Cuando alguien ve a un asesino que hace por lo menos el escarnio de la opinión pública tiene que dirigirse hacia ese lado y condenar. Condenar. Y acá nosotros como bobos todas las semanas miramos novelas turcas donde te ponen una nena llorando un señor que quiso comprar y prostituir a otra mujer o cómo castigan a las mujeres pero nosotros que queremos hacer una sociedad más adelantada mejor más tolerante ¿qué estamos? ¿Tomando ejemplo de esas cosas? ¿Ustedes se piensan que una odalisca era odalisca porque quería y porque trabajaba de eso? No, era una odalisca porque estaba en el aremi y se prostituía. Total, total. ¿Vos sabés que me disto un dato? despiértese, pueblo argentino, ¿qué están mirando? ¿Vos sabés que daba la noticia recién que la Corte Suprema aceptó el persalto, ¿cierto? Ahora viene el otro etapa. Por lo menos esperemos que la justicia nuestra realmente actúe correctamente y objetivamente con lo correcto y lo incorrecto si no, nos van a envolver en algo que realmente va a ser tarde cuando reaccionemos. Realmente, yo hoy quería entrevistarte porque esto puede tener una escala muy fuerte. Yo he leído también que ya descubrieron que hay avión no sé si uno o varios turcos sobre el espacio aéreo. Ya hay aviones turcos F-16 sobrevolando espacio armenio. Ya han derribado un avión armenio. Digamos, estamos bastante preocupados y lo que notamos es que el concierto de naciones mira como si estuviera viendo algo por televisión. Y yo les aseguro que aunque sea este pequeño pueblo de 3 millones de personas en Armenia y otras 10 millones en el exterior estamos muy pendientes y no queremos que otra vez asesinen como lo hicieron en el genocidio de 1915 al 60-70% de la población. Cada joven armenio que muere que es instruido con educación con cultura con trabajo pero va a defender a su patria es algo que es muy difícil reponer es algo muy difícil se pierde una semilla de la sociedad importantísima porque nuestro pueblo es instruido es instruido y está para hacer una sociedad mejor sin embargo se tienen que calzar el traje de soldado porque no admiten que le suceda eso a su patria. Realmente le damos mucho valor y esto mismo está ocurriendo hoy en el Líbano está ocurriendo en muchos países árabes Juan yo realmente te agradezco yo sé que los tiempos se agotan y realmente te agradezco mucho me hubiera gustado la próxima vez si lo podemos hacer por Zoom para pasar algunos videos ¿cierto? realmente de Armenia y de toda esta zona para que la gente realmente pueda visualizar ¿cierto? si vos querés podemos preparar algo y en 10 días o 15 honestamente estamos muy muy sobre cada tema y cada situación que está pasando te podrás imaginar que a la madrugada recibimos información digamos estamos estamos muy muy pendientes de todo lo que pasa y se te trastoca la vida normal obviamente más lo que es mantener las instituciones dentro de nuestro país y estamos un poquitito digamos ahí corriendo corriendo más de lo lo normal lo que pedimos Juan nos mantenemos en contacto y vamos a programar algo con un video y si es posible por supuesto que sí también la entrevistamos a la embajadora así que te agradezco mucho lo que quiero es que haya paz en el mundo obviamente y por sobre todo en Armenia eso es lo que han hecho todo lo que queremos todos ¿cierto? la paz en el mundo con justicia y con dignidad bueno el programa se está terminando Juan te agradecemos nuevamente y estamos con ustedes el próximo jueves que seguramente vamos a invitar ahora con algo nuevo para nosotros que es la comunidad realmente gitana les saluda Horacio Dabul muchas gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!